www.bonitaradio.net Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Cultúrate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista. Porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Ahora comienza Cultúrate, su revista radial. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en cualquier parte del mundo que usted se encuentre o a la hora que decidió escuchar este programa. Estamos en directo desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero a través de bonitaradio.net. También puede escucharnos a través de Tuning Radio desde su celular o en la aplicación de iVoox también para celulares. Eventualmente nos escuchará y nos verá en YouTube, en nuestro canal de Bonitas Radio. Así que esto es Cultúrate. Y yo me siento muy contento porque en el día de hoy tenemos un programa interesantísimo y dedicado a muchos temas, como siempre hacemos en Cultúrate, pero el tema central, el tema generador, es o son las Madres de Puerto Rico. Hoy me encuentro en compañía de Belisa, como siempre. Belisa, ¿cómo estás? Saludos a todos. Muy bien, muy bien. Bien contenta de estar aquí y celebrar este fin de semana de Madres. ¿Qué vas a hacer mañana? Bueno, acompañar a mi madre y lo que ella quiera hacer, pues eso vamos a hacer. Ella manda siempre. Yo también haré lo mismo. Y tenemos una invitada que ya nos vamos a presentar, que es un ser humano especial, lleno de una gran pasión por la vida, por el país, que hace muchísimo por este país, en diferentes aspectos. Y vamos a ver, yo creo que un programa no va a parar para hablar sobre todo lo que tenemos que hacer. Me parece que no, porque esta mujer representa a las mujeres de nuestro país. Y hay mucho, mucho de qué hablar con ella, porque ¿qué no hace ella? Exactamente. Hace de todo. Así que ya mismo lo vamos a presentar, pero quería dedicar el programa de hoy, Belisa, como habíamos hablado, a las Madres y entender que, bueno, en este momento histórico en el que nos encontramos, que todos sabemos que es un momento muy, muy difícil, son precisamente las mujeres las que han sacado la cara por el país y, bueno, están presentes en las luchas, en las marchas. Y ya mismo vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido esa trayectoria. Así que celebramos el Día de las Madres y le damos las gracias a ellas por la vida y por querer ayudarnos a transformar el país. Bueno, ¿y a quién tenemos en el día de hoy? Hoy nos acompaña Glorian Sasha Antonetti Lebron, pero le decimos así cariñosamente Sasha. Sasha, tuve el privilegio de conocerla en Late que Late y es una mujer impresionante. Así que Sasha, estoy orgullosa de que estés aquí. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas. Le decimos eso porque este programa se convierte luego en un podcast o la gente nos escucha en diferentes horas del día porque se retransmite en diferentes horarios. Así que Sasha, la pasión por el arte está presente en tu vida. Vamos a verlo más adelante, pero también nos gustaría hablar un poco sobre tu formación académica que aunque no es directamente las artes, pero sí dentro de las comunicaciones están las artes involucradas. Claro que sí. A veces no se han catalogado como una de las bellas artes, pero sí el diseño gráfico, el uso de la música, la representación frente a un micrófono o frente a una cámara son técnicas que se usan en el teatro y están presentes. Así que nos gustaría hablar un poco de dónde surge esa pasión por comunicar. Pues mira, bien interesante porque me encuentro en el entorno de la radio y les puedo contar que todo comenzó en el entorno familiar. Yo tuve, ¿verdad? Tengo un abuelo que ya no está físicamente con nosotros, un abuelo cheo. Él era ciego y él conducía un programa de radio desde la casa, ¿verdad? Y es la casa de mi abuela paterna donde yo pasaba casi todos los días. Así que yo lo ayudaba a él en el proceso de establecer y de setear todo para su programa de radio. Él era comentarista deportivo. Así que yo creo que ahí empezó. Él me contaba historias, yo se las pasaba, las escribía. Él también escribía para prensa escrita. Así que yo creo que desde bien pequeña, ¿verdad? Eso estuvo bien presente en mi vida. También tuve la oportunidad de estar desde bien pequeña en una escuela de modelaje, la escuela de modelaje de Nair de Hernández. Y ahí, pues yo creo que en todos esos espacios donde ciertamente, ¿verdad? Las artes, el aspecto de comunicar ha estado bien presente en mi vida. Y desde ahí sale esa pasión y esa decisión de continuar mis estudios en el área de las comunicaciones. Estudié en la Universidad del Sagrado Corazón. Así que soy egresada de Sagrado. También soy profesora, ¿verdad? Tiempo parcial en la universidad. Y para mí es bien gratificante el proceso de comunicar. En ejercicios que he hecho anteriormente de las pasiones, esa es una de ellas, ¿verdad? Además de escribir, comunicar y esa dinámica de un receptor y de qué decimos, cómo lo decimos, para mí es fascinante. Celebrando mayo, mes de la radio, ¿verdad? Pues rendimos también homenaje a quien fuera alto abuelo en vida, ¿no? Sí, es chévere. Que era, como bien nos ha dicho, un comentarista. Y qué interesante, no es el único invidente, ¿verdad? Que trabaja en la radio. Actualmente tenemos un locutor que trabaja en una emisora FM en las tardes, en las noches. Tiene un programa en el que, pues es un programa de variedades, ¿no? Y él también hace el trabajo de enviar información a través de este espectro aural invisible que a todos nos apasiona tanto. Ese trabajo de narrar deportes, ¿cómo lo trabajaba? Si él era un invidente. Pues mira, mi abuelo quedó ciego a los 33 años, ¿verdad? Bastante joven en su vida, pero eso le dio mucho por aprender y descubrir. Mire, mi familia originalmente, los Antonetti son originalmente de Ponce. Y yo creo que hay dos aspectos bien importantes de esa cultura ponceña, aparte de la música, ¿verdad? Que sabemos que es uno de los lugares donde nace la plena, los deportes, ¿verdad? Y mucha gente con mucho talento deportivo, por ahí viene, ¿verdad? Y él tenía un interés particular por el béisbol. Él también se radicó de Ponce a Nueva York, de Nueva York a Carolina. Y en Carolina empezó también un proceso de pequeñas lías de pelotas. Mi papá fue pelotero, mi tío también. Así que eso era como parte, ¿verdad?, de la familia. Y yo creo que él integró muy bien las pasiones. Y fíjate, algo bien interesante es que él me contaba mucho de mujeres atletas. De Rebeca Colbert, de Angelita Lynn. Así que yo creo que había una parte también del como historiador que le abonaba al proceso de comentar, ¿verdad?, lo que estaba pasando en la escena del deporte. Qué bien, qué bien. Narrar el deporte es un arte particular. O sea, estimula la imaginación así como lo hace una radionovela, por ejemplo. Y fíjate, él venía mucho, ¿verdad?, yo creo que ahora recordando, él le gustaba mucho el aspecto de la onda corta, escuchaba las radionovelas de Cuba. Así que ese, yo creo que incluso, ¿verdad?, también ese proceso de quedar ciego le permitió también tener otro, ¿verdad?, agudizar este otro sentido y poder disfrutar del espacio de la radio de otra manera. A mí me gusta mucho lo que estás diciendo sobre comunicar y pasión. Que él lo hacía y lo estás haciendo tú actualmente. Es como algo que llevas en la sangre, pero que también fue una conducta aprendida y sobre todo de una persona tan admirable como tu abuelo, ¿verdad?, que era invidente y no tuvo limitación alguna. Y entonces tú te has dirigido y has organizado tu vida en esas pasiones. No todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo puede vivir y trabajar sobre eso e irse encaminando hacia las pasiones. Sí, y yo creo que, ¿verdad?, en el trabajo que hago también a nivel comunitario, mi espacio con los jóvenes, eso es lo que siempre trato de transmitir a ellos, ¿verdad? El mundo nos continúa dictando, ¿verdad?, qué haces, ¿verdad?, en qué es que hay dinero, qué tú puedes sacar el potencial. Y yo creo que el asunto de descubrir las pasiones es un asunto súper importante, ¿verdad?, para cada ser humano, para alcanzar la plenitud, la felicidad. Así que también en este otro trabajo, porque yo creo que todo está de alguna manera conectado y trabajo como directora de comunicaciones de Boys and Girls Club de Puerto Rico, que es una organización, ¿verdad?, sin fines de lucro, que da servicios a niños y jóvenes todos los días en comunidades, ¿verdad?, en desventaja social y económica. Y parte de mis conversaciones con los jóvenes es eso, descubran, ¿verdad?, qué a ustedes les gustan, cuáles son esas pasiones y de eso se, ¿verdad?, uno puede vivir, a veces se dice que no, pero uno puede vivir de eso. Y sabemos que, ¿verdad?, la crisis, allá afuera hay muchos mensajes que nos están llevando, que nos pueden llevar a caminos contrarios, pero hay oportunidad y espacio para todo. Así que, efectivamente, que sí. Así lo creo. Ya que nos hablas de Boys and Girls Club de Puerto Rico, aquí encontré un reportaje de primera hora que nos dice que abandó su exitosa carrera de publicidad, ¿verdad?, para dedicarse al servicio. ¿Cómo las comunicaciones, tus técnicas aprendidas y los conocimientos que adquiriste en comunicaciones te han ayudado al desarrollo de tu trabajo actualmente con los jóvenes? Pues, mira, ha sido bien interesante porque nosotros, en mi carrera profesional, yo tuve la oportunidad, una vez salí de estudiar en Sagrado, continué a estudiar a Florida International University y hice una maestría en periodismo investigativo. Pero ese terreno, ¿verdad?, del periodismo no necesariamente era un terreno fácil de entrar. Así que, con la experiencia en publicidad que había adquirido en Sagrado, comencé a trabajar en agencias de publicidad y trabajaba los procesos de comunicación y relaciones públicas para marcas, marcas privadas, corporaciones. Y trabajando con una corporación, conozco a Boys and Girls Club de Puerto Rico, porque esta corporación estaba destinando unas iniciativas para Boys and Girls Club. Y yo llegué al espacio del club y para mí fue fascinante ver un espacio donde se le dan oportunidades a los jóvenes, que ellos llegan allí y pueden hacer tantas cosas, mejorar académicamente, recrearse, estar en los deportes, la arte. Y para mí fue bien interesante y yo me acuerdo que lo puse así como que yo quiero hacer trabajo voluntario para esta organización y resulta que al tiempo se creó la plaza de directora de comunicaciones y pues entré, llegué a trabajar ese aspecto social. Pero uno siempre vuelve a esa historia familiar y yo creo que viendo esas historias de mi familia, de en sus entornos comunitarios, estar siempre apoyando, de tener una red de solidaridad con los vecinos, desde la comida, el agua que se le da a la persona sin hogar, siempre eso estaba como, era como una venita que uno tiene ahí lista para cuando se dé la oportunidad. Así es que de esa manera llego a Boys and Girls Club y aboné al proceso de dar a conocer la organización, así que ha sido bien interesante. No trabajo directamente con los jóvenes, trabajo en la administración, pero siempre busco un espacio. Y en esos espacios ha sido interesante porque hemos podido desarrollar dos centros de medios en dos de nuestros clubes, uno en Loíza y otro en Llorenz Torre, en el residencial de Llorenz Torre, donde tenemos un club donde los jóvenes a través de los procesos mediáticos y de la comunicación están haciendo proyectos que los van a ayudar a ellos a adquirir destrezas para su vida, conseguir un empleo, pero también a poder ellos exponenciar su voz desde las herramientas que tenemos tan accesibles, las redes sociales. Así que ha sido un proyecto de Bella para mí bien bonito, ya cumplo casi nueve años allí en Boys and Girls Club y ha sido bien gratificante. ¡Qué bien! Evelisa, pienso que también estos jóvenes que llegan allí y van a trabajar y a desarrollar todas estas técnicas, ¿cuál es el perfil de jóvenes que ustedes impactan? Pues mira, nosotros estamos impactando un perfil de jóvenes que tiene muchas limitaciones a nivel de oportunidades. El 89% de nuestros participantes viven bajo niveles de pobreza, sus familias están enfrentando muchas carencias y más que nada vienen de madres, particularmente madres solteras trabajadoras. Así que yo creo que es bien pertinente para lo que estamos hablando. Así que ahí estamos mirando todas esas necesidades, cómo se dan las oportunidades para ellos y tratando de exponenciarlo. Tengo entendido que antes era solamente Boys. Antes era Boys. Hace muchos, muchos, muchos años atrás era solamente Boys y en los procesos de inclusión vimos, como organización, estábamos afiliados a Boys and Girls Club América y es bien importante incluir a las niñas en los procesos. ¿Cómo todos estos cambios que están ocurriendo en Puerto Rico, por ejemplo, en los que se habla de la alza de matrícula para la Universidad de Puerto Rico, cuando sabemos que hay muchas familias que tienen grandes privaciones económicas, los cierres de escuelas, por ejemplo, también que se están dando. ¿Cómo estas situaciones pudieran afectar a estos jóvenes? Nos gustaría que nos hablas un poquito de esto cuando volvamos de la pausa para entender un poquito mejor el contexto social que mucha gente a lo mejor no entiende porque tal vez no son parte de él o no lo quieren mirar. Hola, soy el Dr. Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e e-books o por el canal de YouTube de Bonita Radio. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El Dr. Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando. En directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio. Podcast a través de la aplicación iTunes e e-books y en el canal de Bonita Radio de YouTube. La sociedad puertorriqueña es pluralista en muchos sentidos y entre ellos están las estratificaciones sociales y las clases sociales también. Muchas veces olvidamos de que en Puerto Rico existen familias que tienen grandes carencias, madres solteras que trabajan con sueldos que a veces no da para poder mantener a sus niños y existen organizaciones que ayudan a que estas madres tengan un apoyo y que también los jóvenes se beneficien mediante programas. Boys and Girls Club de Puerto Rico lleva más de cuántos años? Lleva 49 años en Puerto Rico. El año que viene estamos celebrando nuestro 50 aniversario. Empezó en Puerto Rico en los 80, ¿no? En el 68. En el 68. Wow, wow, increíble. Pues entonces, hablando de esta situación de Puerto Rico en donde tenemos familias, ¿verdad? Que tienen situaciones económicas difíciles. ¿Cómo contribuyen ustedes a enfrentar estos retos? Si podemos llamarlos retos o estos ataques, ¿no? Podemos también llamarlos de esa manera. Sí, ciertamente son grandes retos para la familia. Nosotros como ofrecemos espacios, ¿verdad? Y programas y servicios después del horario escolar, nos convertimos en ese espacio donde las madres y padres trabajadores pueden llevar a sus niños y tenerlos en un lugar seguro. Nosotros llevamos hace un tiempo y establecimos como nuestra promesa de servicio que nuestros jóvenes pudieran llegar a un lugar seguro y creativo donde ellos puedan desarrollar, ¿verdad? Y mejorar académicamente, tener una vida digna y puedan ellos también conseguir un empleo seguro o crear negocios y empresas para que ellos puedan salir de la pobreza. Como les expliqué, ese 89% para nosotros fue muy revelador. Nosotros medimos y estamos mirando, ¿verdad? Las dinámicas que se dan en la comunidad y no podíamos continuar pasando por alto los asuntos de pobreza y cómo se manifiesta en nuestros niños y jóvenes. Así que hemos hecho varias cosas. Una de ellas fue crear el Instituto del Desarrollo de la Juventud que está visibilizando a nivel de país las estadísticas de los niños y jóvenes, no solamente los de Boys and Girls Club. Y estamos ahora en un proceso de innovación de nuestros programas educativos. Estamos creando una oferta enfocada en el empresarismo, que nuestros jóvenes puedan emprender, crear sus propias empresas y que también tengan las destrezas para insertarse al mundo laboral. Y también un enfoque en dos generaciones para nosotros, como son niños y jóvenes, y ellos todavía no pueden valerse por sí mismos a nivel económico. Es importante también trabajar con las familias. Así que tenemos unas ofertas, por ejemplo, en el Club de Ramos Antonini, recreamos en nuestro segundo nivel un hotel donde le damos destrezas y talleres y adiestramientos a madres y padres para que ellos también puedan insertarse en el mundo laboral, en el turismo particularmente. Y hemos tenido casos bien interesantes donde las mamás consiguen trabajo y eso les permite aportar y comenzar a romper esos ciclos porque lamentablemente hemos visto, teniendo 50 años de servicio en las comunidades, hemos visto cómo atendemos hasta tres generaciones, que las condiciones no cambian. Y así que para nosotros es bien importante poder romper con eso. Y ha sido para mí, a nivel profesional, trabajar en lo que a uno le apasiona, pero también aportar al país desde este espacio es increíble. ¿Hay ayudas también para ellos para romper ese ciclo, como ayudas psicológicas, que ellos puedan identificar eso? Ciertamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros tenemos más de 300 compañeros y compañeras empleadas que son profesionales. Nosotros tenemos tanto maestras como líderes de recreación, deporte, maestros de educación física. Tenemos trabajadores sociales en cada una de nuestras unidades. Y tenemos un grupo bien interdisciplinario que sabe, que conoce el desarrollo de la juventud y también de ayudar a conseguir esas oportunidades de trabajo. Y viendo las limitaciones que se dan a nivel del acceso a la educación de calidad, parte de lo que estamos trabajando es para eso. Ese es tu trabajo dentro de la organización, pero también sabemos que fuera de la organización hay otros espacios donde también promueves todo lo que hemos hablado. Colectivo ILE es uno de los grupos a los cuales perteneces. Y también sabemos que estuviste en otros colectivos para la marcha del 1 de mayo. Sí, está el Poesía Afroversiva. El colectivo de Poesía Afroversiva. Bien intrigada de saber un poco más sobre eso yo también. Sí, sí. Pues mira, yo creo que hay una... El país y la situación que nosotros estamos viviendo nos está llamando a ser mucho más de lo que a veces estamos acostumbrados. Yo soy la mamá de Khalil Amaru Sánchez Antonetti, un bebé de casi dos años. Y ha sido... Miró para atrás estos dos años y digo, guau, como yo he hecho tanto, como hago tanto, ¿verdad? En tan poco tiempo, pero ha sido bien gratificante también poder conectar todo lo que estoy trabajando. En el caso de Colectivo ILE, recientemente me integré esta organización que hace trabajo antirracista en comunidades, mucha educación. Llevan 10 años aquí en Puerto Rico y en el colectivo hay de todo, desde trabajadoras sociales, maestras, investigadoras, profesoras universitarias. Y es un artista. De verdad que es un espacio bien, bien, bien bueno, ¿verdad? Porque para mí, como mujer negra puertorriqueña, ha sido bien importante conectarme con estos espacios donde se está trabajando un tema, ¿verdad? El racismo que a veces queremos como país, es decir, esto no pasa. Estamos ahí en un proceso de negación, pero es algo que está recurrente y que ciertamente afecta también a muchas de nuestras comunidades y nuestras familias pobres. El colectivo de poesía afroversiva, me encanta la palabra colectivo. El colectivo de poesía afroversiva, somos cuatro amigos, poetas, músicos, que también en un café en la Tequelate, conversando con Ana Castillo Muñoz, una de mis grandes amigas, periodista, también egresada de Sagrado, decíamos, tenemos que hacer algo con poesía, vamos a hacer un grupo. Y Rápido ya dijo, bueno, pues fíjate, tenemos que hablar con Huelmos, con Siloé Andino, que son MCs y ellos trabajan más que nada en el área del hip hop. Y dijimos, vamos a hacer algo. Vamos entonces a trabajar las cosas que a nosotros nos están incomodando, como mujeres, como hombres negros, puertorriqueños, caribeños. Y empezamos a trabajar en una propuesta de poesía, pero es una propuesta audiovisual. Ha sido bien, bien interesante. Ya casi el colectivo va a cumplir un año. Y sería interesante, y sé que la invitación también fue al colectivo, tenemos dos compañeros que están en sus procesos de tesis. Huelmos está haciendo una tesis sobre la música caribeña, y Ana está haciendo también su tesis en escrituras creativas. Así que dijimos, vamos a darles el espacio. Estamos en muchos canales, así que, pero seguimos, seguimos trabajando, y cuando se dan situaciones, pues decimos, ok, esto merece un poema, vamos a hacerlo, vamos a grabarlo. Tenemos el pie forzado, y ha sido bien interesante. Y hay un mucho, yo creo que hay otros grupos que también están surgiendo y nos estamos conectando. Llevamos también un año trabajando el aspecto del turbante con una compañera, con Lenis Mariana, colectivo, y le hace mucho de ese trabajo. Así que también María Beatriz, una de las compañeras de colectivo, nos estuvimos uniendo para presentar, ¿verdad?, la importancia del turbante, no solamente como el aspecto estético, pero como también impacta la racialización del cabello en entornos de trabajo. Ha sido bien interesante escuchar de otras mujeres sus historias, y un espacio que no necesariamente existe, que las mujeres lleguen, y de momento, el excusa es el turbante, pero hablamos de tantas cosas que nos pasan como mujeres en el entorno profesional, en nuestras propias familias. Y ha sido bien, yo creo que ha sido hasta un espacio de sanación. Yo me he estado integrando con la poesía, yo soy como que la que rompe el hielo, de momento hablo de la poesía y las mujeres empiezan a hablar. Y han llegado también muchos hombres interesados en el turbante. Así que ha sido, hemos estado haciendo mucho. O sea, la excusa es el turbante, pero tengo entendido que es algo por ahí de resistencia también tiene el turbante, porque creo que en Estados Unidos pues se les pedía a las esclavas que usaran turbante para diferenciar, ¿verdad?, entre la persona que trabajaba en la casa. Así mismo es. Una de las investigaciones que hemos estado haciendo, este trabajo literario, el trabajo artístico, se tiene que nutrir de nuestra historia, de conocer, ¿verdad?, de dónde venimos y qué es lo que ha estado pasando en estos procesos de opresión. Y parte de lo que yo he encontrado en la investigación es que a los esclavos se les daba tres piezas de ropa. A la mujer, pues, falda, una camisa de algodón y una tela para cubrir el cabello. Y a los hombres, de manera, ¿verdad?, igual, un sombrero, una camisa, un pantalón y ese turbante o ese pañuelo que no necesariamente se le llamaba un turbante, se iba para varios propósitos, cubrir del sol, el aspecto de los piojos que lamentablemente estaban en unas condiciones de salud que no eran las mejores, pero también para identificarlas. Así que se dieron muchos procesos donde el turbante era como un asunto para identificarte y para decir que tú eras un esclavo. Quizás los libertos no necesariamente usaban el pañuelo o quizás optaban por otros modelos, pero algo bien interesante que se estuvo trabajando y que lo presento en el poemario es que nosotros venimos también de una tradición africana del trenzado. Los trenzados y cómo se peina el cabello afro representaba dignidad, belleza, hasta una conexión con lo divino. Mientras más alto tú te lleves el turbante o tú lleves un peinado más conectado tú puedes estar. Así que ahí hay mucha, 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 mucha información que nosotros hemos estado escudriñando y presentado. No sé si tengamos oportunidad para leer una de las poesías porque en el proceso de investigación mi comadre y mentora Mayra Santos Febre me comentó estábamos en un taller de poesía y ella nos preguntó qué tema nosotros queríamos trabajar y yo desde siempre sabía que el pelo era el tema que yo quería que yo quería trabajar y ella me preguntó por qué y yo le dije bueno, el cabello de nosotras y nosotros los caribeños por más que nosotros lo queramos pintar cortar alisar le queramos hacer lo que sea es una de esas muestras de identidad y nosotros somos una comunidad afrodescendiente independientemente del color de piel así que ella me dijo pues perfecto ese es tu tema y me comentó de una comunidad en Colombia en Cartagena donde las mujeres las mujeres esclavas domésticas que tenían la oportunidad de salir con sus amos de la casa grande de la hacienda donde trabajaban y vivían pudieron identificar los caminos para ser libres y regresaban y trenzaron en los cabellos de sus hijos o de sus esposos los caminos para ser libres y donde se fundó a través del trenzado ellas fueron marcando ese camino y se formó la primera comunidad palenquera que se le llaman a las comunidades de esclavos libertos que buscaron que se marronearon para conseguir la libertad que bonito eso así que esa historia para mi fue bien fascinante cuando la cuando la escuché y tengo les puedo leer claro claro que si este se llama brújula trenzada desde la falda del monte de maría lejos de cartagena la ciudad se aposenta en el monumental negro cobrizo victorioso que se levanta conmemorando la gesta de libertades el monte es varón pero más hembra héroe heroína cimarrona tensadora que se llenó de hastíos y de venganza blanca pura husmeadora de caminos memorizados para exigir la libertad las libertades de un pueblo la de ellas la de ellos son las mías queda el mapa entrenzado en cabezas superdotadas raíz de cárneres sudorosos que son partiduras perfectas donde se trenza el dolor y la bravura del ideal de poder andar suelto sin azotes con la cabeza en alto conociendo montes sobreviviendo la selva liberando cantos al viento viejo de los ancestros y danzando levitando agarrados por los pelos soltando las trenzas que un día nos regaló la matuna ese brujo de la trenzada y la matuna es esa primera comunidad o palenque donde se donde se fundó que falta nos hace reescribir la historia o lo que conocemos como historia porque obviamente está escrita desde un punto de vista de opresión muchas veces o de dominación y hay muchos aspectos y muchos datos que desconocemos y que bueno que a través de la poesía tú revives ese momento histórico y que bueno que queda grabado ahora mismo en la radio ese libro se llama Hebras vamos a una pausa y cuando regresemos me gustaría que habláramos un poco de cómo podemos adquirirlo y también adentrarnos un poco más hacia otros aspectos relacionados a la música que son parte del arte que también tú muy bien dominas así que cuando regresemos de la pausa saludos mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical usted se preguntará ¿y qué rayo es eso del pajeo? sencillo es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música desde jazz rock música electrónica hip hop hacemos trivia hacemos juegos hacemos preguntas incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro para que vea El Pajeo significa específicamente eso irnos en un viaje musical así que si te parece bien la idea puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche así que si te gusta no tienes excusa puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular nunca fue tan divertido estar en fila el foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web estrenos noticias curiosidades y crítica al estilo único de En Fila miércoles a las 6 de la tarde en el tapón agarra el popcorn y ponte En Fila Esto es Echos e Iconos hoy celebrando la trayectoria y la aportación social cultural artística de Gloriane Sacha Antonetti quien es nuestra invitada en el día de hoy que nos acaba de editar con un poema que nos presenta un momento histórico y es maravilloso ver como a través del arte podemos rescatar también la historia y podemos también sentirla porque cuando uno lee un libro de historia uno tiene datos pero aquí uno siente como nuestros antepasados nos hablan a través de los recuerdos y de la memoria si creemos que todos nuestros antepasados nos evocan a esos sentimientos que todos sentimos ¿Ibas a decir algo, Belisa? Sí, que estamos en cultureate ¿Qué yo dije? Echos e iconos Pero esta no es la primera vez pero todo o sea estamos con los ecos de la historia Eso fue lo que quiso decir Exactamente gracias por la aclaración La poesía también podemos decir que es música ¿verdad? porque es un sonido que tiene un ritmo que evoca unas imágenes como también ocurre con la música y tú también tienes la música por dentro Claro, claro siempre Háblanos un poco también de ese aspecto Pues mira ha sido bien interesante yo escribía narrativa y desde ese taller se me hizo bien no quiero decir fácil pero quizás cómodo conseguir un ritmo una musicalidad y ahí también vuelvo a esa familia donde la música siempre estuvo presente mi papá era un devorador del jazz latino de la salsa de la bomba la plena yo creo que nunca hubo un fin de semana donde no se escuchara música en casa lo mismo un tío que la rumba cubana siempre la tenía bien presente así que esa musicalidad se me hace bien fácil a mí me encanta el proceso de la composición musical soy admiradora de Tite Cureta Alonso muchos de los epígrafes que van a ver cuando se devoren el poemario los van a ver y como están conectados también con la poesía así que para mí fue bastante bastante fácil ese proceso de encontrar el ritmo ahora estoy un poco tratando de construir de construir eso para volver al cuento tengo hoy de mi taller de hoy de poesía porque yo creo que uno no para de aprender ni de detallar así que estoy tratando de volver el cuento y eso es lo próximo que viene un libro de cuentos aproximadamente como 15 cuentos que llevo trabajando desde hace muchos años y que habían sido publicados en antología algunos de ellos así que ahí estoy ahí estoy pero el proceso yo creo que todo está conectado particularmente esa experiencia como afrocaribeños y caribeñas que somos nosotros estamos en la musicalidad nos acompaña siempre hay una discusión interesante con relación a la poesía y específicamente a la poesía llamada negrista o llamada negroide algunos exponentes incluso de la música y de la poesía pues han resistido el término negroide porque han hecho planteamientos de que bueno porque entonces la poesía que escribe un blanco si vamos a decir que existen blancos en Puerto Rico es blancoide o criollista entonces en ese sentido nos gustaría conocer un poco tu impresión con relación a ese interesante debate pues mira ese debate definitivamente es bien interesante una de las grandes aportaciones que he tenido y de la de aprendizajes para mí ha sido también a través de Colectivile donde muchas de las compañeras han estudiado y trabajado el tema del poder del lenguaje y como lo que decimos también afirma o deconstruye o continúa oprimiendo así que para muchos el término negroide y estoy totalmente de acuerdo es uno de esos términos que nos restan en vez de sumarnos es una palabra degradante así como muchas de las cosas que utilizamos en vocabulario no necesariamente nos damos cuenta así que para nosotros es importante hablar de poesía negrista y que siempre lo que hacemos afirme nuestra nuestra raza nuestra negritud así que el debate va a continuar y yo creo que lo que nos hace falta es muchos más espacios de de compartir ese conocimiento y de educar y de educar y de poder porque para muchos quizás dice acá pero eso se lleva diciendo toda la vida porque porque no dejar de decirlo pero que esté clara la explicación el por qué y entenderlo y continuar utilizando un lenguaje ¿verdad? que nos dé poder también se entiende a veces de que la poesía negrista es decir estas palabras africanas y que eso es lo que es realmente obviamente uno de los exponentes principales que ha tenido también sus detractores es Juan Boria exactamente y entonces pues se ha hecho unos planteamientos sobre su poesía y se ha dicho bueno sí eso es Juan Boria pero eso no es lo que nos representa a todos es una forma de estructurar claro sí yo creo que el asunto de la representación para nosotros es bien importante y yo creo que la parte de la crítica es que al hablar o al exponer la poesía como unos términos donde nos hacen también lucir como personas no educadas exactamente es quizás el espacio de resistencia para nosotros nosotros sabemos que venimos de una tradición histórica y de África un continente no necesariamente un país como mucha gente lo piensa donde estábamos bien adelantados en muchísimos procesos intelectuales y que pues todo esto es parte de ese sistema de opresión que fue la esclavitud la trata de africanos y que para nosotros es importante poder rescatar y continuar explicando mira nosotros somos al igual que todos los puertorriqueños muchísimos profesionales tenemos un aspecto intelectual que es muy rico no solamente el aspecto cultural o quizás lo de los deportes que siempre es lo que se nos ha resaltado hay mucho hay mucho en nuestra historia mucho que nosotros conocemos y muchísimo también de nuestra tradición oral que nos conecta directamente a África que nos hace también nutrir nuestra vida como puertorriqueños y caribeños así que para nosotros es bien importante continuar con las manifestaciones que sumen exactamente y es parte de un proceso de educación aunque mucha gente pueda decir que es por ejemplo insistir con algo que no existe en Puerto Rico porque se ha hablado cuán representado uno se puede sentir cuando escucha a veces las propuestas de nuestros representantes en el Senado por ejemplo en el día de ayer hubo un proyecto que se vetó el gobernador no lo apoyó que discriminaba abiertamente contra comunidades en Puerto Rico en este caso la comunidad LGBT y la comunidad LGBT también hay hombres que son mujeres negros asiáticos las personas de diferentes lugares entonces vemos muchas veces que quienes se supone que nos representen a veces no no piensan no hablan como nosotros no conocen la diversidad y la pluralidad que hay en Puerto Rico correcto así que eso es muy muy lamentable y hablamos un poco sobre tu rol de madre ya que estamos en el video de las madres pues mira mi rol de madre bien ha sido bien bien interesante yo tengo un hijo que es como maravilloso yo lo miro y digo wow esto es como una extensión de mi de su papá de mi familia y ha sido bien bien rico el proceso porque yo llevo siempre tratando siempre de conectar con mis ancestros entonces ver algo que sale que nace de mi ha sido bien 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 nítido y mi hijo está brutal él toca bomba él canta bomba él de momento hace un batalli en el medio de la sala con tan solo dos años siempre está conmigo en las actividades con su papá que nos apoya muchísimo y yo tengo además del trabajo como escritora tengo un proyecto que para mí es bien gratificante es una revista digital revista étnica que viene casualmente a eso a dar un espacio de representación para la comunidad afropuertorriqueña particularmente a las mujeres negras a las dominicanas a la comunidad LGBTQ que sabemos que no tenemos necesariamente unos espacios donde se hable las cosas que a nosotros nos interesan los productos que nosotros consumimos nuestra historia así que la revista viene un poco a eso y verlo a él nacer me ha dado así como la fuerza de continuar con mis proyectos con todas las iniciativas que estoy haciendo así que esa condición esa labor como mamá es súper importante porque le da uno el empuje y también uno ve el país desde otra manera quiere hacer mucho más así que mi integración también como como activista en muchas de las luchas que se están dando también siempre llego a los espacios de lucha y resistencia pensando en mi hijo en los niños de nuestro país y en las niñas particularmente así que que ha sido bien chévere para ir a Calir y así como tú también que estás tan consciente desde la maternidad de cómo es importante trabajar para el país hubo un grupo grande de mujeres que también estuvieron presentes en la marcha del primero de mayo y ella tenía una consigna muy interesante la hicieron a través de las redes sociales donde se han desarrollado varios movimientos también así que creo que un programa eventualmente que tendremos va a ser sobre el ciberactivismo porque creo que se ha desarrollado este movimiento a través de las redes sociales y cuáles son sus pros y sus contras creo que sería interesante ver esa para futuros programas quisiera leer un poco lo que Madres por Puerto Rico presentó para o planteó para su lucha y su propuesta el 1 de mayo y dice así lo voy a leer con el respeto que todas se merecen allí estuvo mi hermana presente también con Casian Amaru que es mi sobrinito y dice Casian Amaru Casian nombre Taíno a una sola voz por el presente y futuro de nuestras familias y de nuestros hijos e hijas marchamos porque se escuchen nuestras voces porque el amor de madre no se cansa no se amilana ni conoce el miedo nos unimos al reclamo de miles de mujeres madres y familias puertorriqueñas por el Puerto Rico en que todas y todos merecemos vivir nos encontraremos en late que late que fue el lugar donde se encontraron y partieron de hacia allá a la milla de oro así que yo creo que es importante destacar que esta lucha y todo esto que se está haciendo por el país las mujeres son las que están llevando el horror más importante y yo creo que celebrar el día de las madres hay que entenderlo desde esa perspectiva sí y así como el grupo de madres por Puerto Rico yo tuve la oportunidad de integrarme el primero de mayo a la marea feminista con la colectiva feminista en construcción estuvimos más de un mes trabajando la plena y nosotros apoderándonos de un género que ha sido también distanciado de la mujer y ha sido mucha apropiación de los hombres en Puerto Rico así que tocamos plena y Eva estuvo tocando el güiro tuvimos nuestras consignas salimos de Plaza de las Américas y llegamos hasta la milla de oro para nosotros también hacer unos reclamos contundentes y bien interesante que se dieran estos procesos culturales de lucha y de resistencia porque precisamente eso es lo que es la plena la plena comunicaba los sucesos de las comunidades en opresión reclamos y eso trascendía por todo el país de la misma manera la bomba puertorriqueña fue un espacio donde nuestros ancestros y ancestras tenían la oportunidad de soltar esa opresión esa lucha ese trabajo en unas condiciones deplorables para todos nosotros y también en el espacio de la bomba se dio ese lugar para poder generar esas rebeliones que lamentablemente no se nos presenta también como un pueblo luchador pero si lo somos y fueron muchas muchas y fue el proceso del primero de mayo fue una continuidad a lo que estuvo pasando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora donde un grupo de mujeres estuvimos trabajando a través de la bomba puertorriqueña lo mismo muchas compañeras tocadoras de bombas lideradas por Marín Torres del taller Tambullé dijeron presente y estuvimos allí apoderándonos de la milla de oro de ese espacio también que representa un poco el aspecto corporativo y de opresión y donde muchas de nosotras estamos allí trabajamos laboramos día a día y aquello fue espectacular porque no solamente la manifestación y utilizar la bomba como proceso de poder y de afirmación y de voz pero allí se presentaron muchos grupos con sus reclamos recuerdo para mí fue bien interesante ver mujeres transensuales allí hablando de sus procesos comunidades y líderes comunitarias del Caño Martín Peña de cómo la violencia la pobreza ha tenido una lucha ambiental también Taller Salud que trabaja de una manera extraordinaria con las madres muchas mujeres muchos niños particularmente en la comunidad del este apoderando a mujeres manejando la violencia y de verdad que otra cosa y cuando vemos las mujeres en realidad lideramos movemos el país lo lideramos y no ha sido distinto a lo que yo he estado mirando por mucho tiempo también en la investigación las mujeres que fueron lamentablemente esclavizadas fueron las que levantaron toda la economía y levantaron este país así que para mí un poco esa es la responsabilidad como mujer negra cómo contar esas historias y presentarlas vamos a una pausa y cuando regresemos me gustaría hablar un poco sobre la necesidad de educar a esta sociedad con relación a temas de inclusión y las posturas que a veces asume el gobierno específicamente el gobierno actual de eliminar cartas circulares que pretendían porque nunca lo lograron ser o sea tampoco podemos decir que se implementó una carta circular para la educación con perspectiva de género pero por lo menos había los primeros pasos para la discusión y eso se erradicó totalmente y se erradica también por una mujer así que cuando volvamos de la pausa hablamos un poco sobre el aspecto educativo ¿qué piensas al escuchar la palabra contaminante? radiación químicos basura plásticos humo sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente el ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema tales como alta presión dolores de cabeza agresividad estrés pérdida de la audición entre otros tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios la contaminación auditiva pasa inadvertida escuela especializada en producción de radio y televisión doctor Juan José es uno chico chico ¿qué tú haces? aquí a punto de ganar una subasta por internet ¿una subasta? si chico voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos no 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 chico ¿qué pasó? ¿qué pasó? otra vez se cayó el internet ¿qué chaviendas? ay Dios mío buzzer la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59 95 llámanos hoy al 200 3535 buzzer wireless network dale estabilidad a tu internet los procesos de lucha que hemos venido enfrentando en la sociedad desde los inicios históricamente así están evidenciados se combaten a través de la educación y es precisamente la educación el tema que nos preocupa en este momento debido a que la universidad de Puerto Rico tiene la amenaza de quitarle fondos una cantidad excesiva cuando se sabe que ya de por sí la universidad necesita fondos para poder seguir operando y también las escuelas públicas de Puerto Rico algunas de ellas están siendo cerradas y algunos proyectos educativos también se han engavetado sencillamente desaparecen de la agenda que podría beneficiar al mejoramiento de todo un país y hablamos de cartas circulares que promueven la educación con perspectiva de género para ti la educación como mujer como negra como comunicadora como artista ¿qué impresión te da toda esta situación que estamos viviendo? Pues mira a nivel personal para mí es bien preocupante yo tengo la oportunidad de estar bien de cerca de muchos niños y niñas aquí en Puerto Rico por el trabajo que hago en Boys and Girls Club y nosotros tenemos un espacio donde nosotros sí estamos viendo resultados y vemos que es importante que nuestras niñas nuestros niños tengan los recursos que necesitan para aprender y estar listos en un futuro para competir para insertarse y que vivan una vida digna yo creo que la educación nosotros tenemos que continuar viéndola como un derecho un derecho que nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para preservarlo para nuestras generaciones no solamente las del futuro pero las del presente y viendo estando en un país donde ahora mismo el espacio de la educación a nivel universitario de calidad pública está en juego donde también el cierre de escuelas se ve como una amenaza y yo creo que nosotros como país siempre deberíamos estar mirando las implicaciones yo he estado pasando recientemente por dos procesos que me han me han tocado bien de cerca y parten del entorno escolar una niña de mi familia una de mis sobrinas en kindergarten que de un colegio privado la expulsaron porque el colegio no tenía las herramientas para que ella siendo una estudiante de educación especial pudiera desarrollarse y educarse simplemente la dejaron fuera casi terminando el semestre y estar en el proceso de coger el teléfono de mi familia a ir a las escuelas de su municipio y que ninguna estuviera disponible para recibirla particularmente por la amenaza de las escuelas que van a cerrar el próximo año fue muy doloroso todavía sigue siendo doloroso para nuestra familia y a veces uno se da cuenta y dice espérate esto mi sobrina una niña negra le pasó le pasaría lo mismo a una niña con otro con un color de piel más claro no le pasaría viendo también el caso de Alma Yadira Cruz una niña que está enfrentando cargos a nivel en el tribunal de menores por un asunto de acoso racial también es bien preocupante y uno dice en qué entorno es que yo voy a dejar a mi hijo un bebé de dos años que ya va a estar entrando también ese proceso del entorno escolar ciertamente es bien preocupante y nosotros como país debemos estar mirando todo lo que sucede analizar escuchar de todas las partes qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a trabajarlo nosotros en Boys and Girls Club hemos visto que nuestros niños pueden mejorar sus notas el 82% el 89% de nuestros participantes en el programa educativo pasan de grado y continúan estudios por secundario entonces tú dices en realidad se puede pero es el asunto de darle las herramientas que ellos necesitan estar conscientes de cómo nuestros niños también están aprendiendo porque ya no es necesariamente sentarlos en el pupitre llenar algo en la pizarra no necesariamente esa es la manera muchos de nosotros adultos no aprendemos así así que para para nosotros es bien importante y para mí como persona como activista como escritora de todo como madre es bien importante que nosotros miremos lo que estamos viviendo con la educación del país y que trabajemos en todos los espacios que tenemos hablar hasta explicarle a nuestras familias entender el problema yo creo que es esencial yo creo que has dicho algo que es muy importante porque todo lo que has dicho es importante pero algo que es esa comunicación hablar con el otro porque muchas veces vamos a marchas o asistimos a reuniones a colectivos y a veces no vemos un resultado tan rápido si se van a dar los resultados pero es un proceso mucho más lento pero el llegar al otro el conversar sobre educación sobre el país con el vecino con el amigo para poder desarrollar esa conciencia y la importancia del momento histórico en el que nos encontramos y hablar con argumentos siempre hablar con argumentos y saber encontrar las estrategias para poder hablar de temas que sean sensitivos pero porque hablar de todo tema es importante o sea hay que hablar de religión hay que hablar de política hay que hablar de todo tema pero hay que también encontrar la manera saber comunicar ese tema de una forma que podamos abrir los canales de los que tal vez no quieran escuchar y eso se llama estrategia y yo creo que es muy importante que si no nos escuchan los de arriba que entonces los de abajo nos escuchan para que hagan presión desde abajo a los de arriba porque todo se reduce en votos en dinero y en privilegios para ellos así que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el día de hoy espero que no sea la última no, no tenemos muchísimo más de que hablar definitivamente que sí y yo te voy a estar voy a estar cerca porque yo tengo tu poemario así que voy a escucharte voy a leerte este fin de semana te agradecemos muchísimo todo lo que estás haciendo desde Boys and Girls Club desde Colectivo ILE desde el Afro Colectivo de Poesía Afroversiva Afroversiva desde tu rol como madre como ciudadana y yo creo que eres la invitada perfecta para celebrar el Día de las Madres en Bonita Radio así que Ebeliza muchas gracias si yo muy orgullosa es excelente representación de lo que está ocurriendo realmente con las Madres puertorriqueñas no se dejen engañar esto es lo que está ocurriendo en nuestra cultura en nuestro país y si vamos por buen camino así es vamos por buen camino tenemos mucha esperanza con personas como Sasha y con 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 lugares como Bonita Radio que comunican aquella información que realmente está ocurriendo en nuestro país y somos una red somos mucha gente que está haciendo cosas chévere así que seguiremos seguiremos así que a Dylen también le agradecemos ¿verdad? y la felicitamos porque Dylen no es madre pero es hija y su madre es maravillosa una mujer trabajadora también yo le envío un beso bien grande a mi madre y le deseo ¿verdad? toda la salud del mundo y la sabiduría que es lo más importante eso es así y a mi madre también igual y a todas las madres puertorriqueñas que se esfuerzan día a día y a todos los padres también que nos acompañan que acompañan porque Sasha tiene un excelente esposo sí, sí mi moreno no sería fácil así que muchas gracias así que nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Cultureate escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter Bonita Guión Bajo Radio en línea con tu mundo